Mi corazón es una secuencia inaudita, tiene temblores, a veces incluso tiene vida. Es una secuencia de palpitaciones que no dejan rastro, no dejan señal. Mi corazón es una máquina, una máquina que no tiene nada, está hueca, no funciona. Mi corazón busca y quiere, necesita el calor de otra persona. Pero mi corazón, como un androide, no tiene decisiones propias, sino solamente aquellas que están programadas. Gracias por ver el video.